Bueno, pues quería hacer un vlog del puente y ha empezado mal. Resulta que ya iba justa porque tenía clases a primera hora de programación y dije, voy muy justa, ya ni como. No como, vale, muy bien, y salí a la calle con tiempo. Hay huelga de transportes, el único transporte que digo es autobús y el PDF de la huelga de servicios mínimos decía que pasaba ciertos autobuses. En más de tres cuartos de hora no pasó ningún autobús, ya desistía en los cinco minutos y fui a la parada del taxi, no había ningún taxi, llamé a los taxis para que venía ningún taxi, no había ningún taxi en media hora y cuando ya desistí de poder coger tal y cuando ya intenté cambiar billete, evidentemente, como ya era muy próxima a la hora de salida del tren, pues no pudo decargar el billete. Con lo cual, he tenido que pagar 15,85 euros más para comprar otro billete de tren. Ya no el tren rápido, porque esto en Galicia ya es muy relativo, sino el regional que va parando en todos los pueblos y va a tardar dos horas en llegar. El siguiente tren es justo a la hora que tendría que estar en Coruña. Con lo cual, bueno, tendría, a ver, que iba, que tendría planeado llegar a Coruña. Con lo cual, salgo a las tres desde aquí, ya desde otra estación y llegaré a las cinco. Vale. ¿Por qué cambié al tren de la otra estación aunque tarde más? Para empezar, para ahorrarme dos guarros euros, porque después de tener que pagar 15,85 euros de más, pues mira, ya me rata. Y aparte, que la estación, la otra estación, puede llegar andando en 15 minutos. Y como no me puedo fiar en ningún medio de transporte en este, iba a decir este país, en esta ciudad, a día de hoy, viéndolo visto, pues voy andando y sé que cojo el tren seguro. ¡Hola! ¿Ahora cómo cambia? Hola, encantada. Buenas. ¡Hola! ¡Suscríbete al canal! 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 Gracias por ver el video. 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 Voy a poner un poco más para atrás, para que se vea un poco más. A ver si me caigo por el terraplan este. Uy, siempre me confundo para que le hago girar. Y ahí lo tenéis. Está, la verdad, muy bien, muy chulo. Por lo tanto, si queréis descansar de ciudad, es el mejor sitio para ir. Bueno, estamos para dejar ya la burbuja. Esto es lo que se ve. Lleva lloviendo muy fuerte y con viento toda la mañana. Así que lo dejamos por aquí.